Hola, mocito. ¿Cuál es tu opinión acerca de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo como lo menciona la Biblia en el Evangelio de Mateo? ¿Pudo ser verdad que María tuvo un embarazo por el E.S.? ¿O cómo lo interpretarías tú? Querida Sol Serván, realmente no lo interpretaría. Como lo he comentado, hace un par de años se me fueron las ganas de seguir investigando la figura de Jesús bíblico. Se me fueron las ganas. Se me acabaron las ganas. No sé, como cuando tienes un platillo que comes todos los días. Al principio te gusta muchísimo, pero después de comerlo tanto y tanto, llega un momento en que dices, creo que ya tuve suficiente. ¿Cuál es mi opinión acerca de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo como lo menciona la Biblia? Pues ninguna. Si es verdad o no es verdad, realmente no me altera, ni me beneficia, ni me quita nada. Yo podría decir, bueno, pues es una historia fantástica, que históricamente se encuentra en algunas otras mitologías. Bueno, quitemos al cristianismo de una mitología, para respetar a los religiosos. Un religioso diría, esto pasó, el Espíritu Santo tuvo que ver en la concepción de Jesús en la Biblia. Y la comunidad cristiana lo toma como un hecho. Pasó. De hecho, el dogma de fe es aceptar que eso es una verdad. No se puede cuestionar. Yo lo puedo cuestionar, querida Sol, porque yo no soy cristiano. Pero, saber que pudo ser un embarazo por el Espíritu Santo, pues a mí me deja muchas preguntas. Digamos, de forma humana. ¿Cómo es posible eso? Ahora, obviamente el religioso dirá, precisamente es un misterio de Dios. Y así suceden las cosas. Bueno, pues está bien. No tendría yo por qué interpretar un libro llamado la Biblia a mi gusto. Porque representa, en principio de cuentas, la base fundacional de una religión. Y sobre todo, de una fe de muchos de los que la siguen. Entonces, interpretar, pues, interpretar significaría que es una metáfora. Solo así. O sea, cuando tú hablas de interpretación Sol, estás indicando que aquello que se ve es un símbolo. Porque tú no puedes interpretar lo que es verdad. Solo interpretas los símbolos, lo que son las ilusiones. Si tú me dices, ¿cómo interpretas la concepción de Jesucristo? Inmediatamente yo empiezo a pensar que es como un poema o una mitología. Y yo te diría, bueno, pues, significaría que el verbo se ha hecho carne. El espíritu se ha mostrado ante los hombres para extender el amor, ¿no? O sea, son cosas románticas, interpretaciones. Pero yo no le puedo decir eso directamente a un sacerdote porque me dirá, sí, pero fue verdad. Jesucristo fue engendrado de esta manera. O sea, no por hombre ni mujer, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pues sí, el padre Pedro de la parroquia de Santiago, que está aquí arriba, seguramente me lo va a decir. Pero, ¿después qué viene? Pues yo diría, pues bien padre, gracias. Y él me diría, bueno hijo, muchas gracias. O sea, ya no hay más. Ni me quedaría yo pensando, ¿será cierto o será mentira? El otro día vi un documental de History Channel que hablaba de esto. No, es una de las 285,422 cosas que no me, no ocupan a mi mente. Mi mente la estoy ocupando en algunas otras cosas que pueden ser igual de triviales. Como puede ser ver películas de Netflix, leer algunos libros o rascarme el pellollo. Pero la figura de Jesús, su historia, ya no me interesa, querida Sol. No me interesa como historicidad. Lo que me interesa, desde la visión del curso de milagros, es una relación de amigos. Veo a Jesús como mi amigo. Y por ejemplo, eso implicaría que, si tú Sol Serván tienes a un amigo, tú le preguntarías a ese amigo si es verdad que es hijo de su papá o es hijo de otro papá. ¿Alguna vez Sol Serván ha sido con una amiga, sabiendo que su madre pudo haber sido muy libre para poder tener la oportunidad de diferentes opciones de concepción? Y que no se sepa si realmente tiene un papá o otro. Tú le dices, ¿es verdad amiga que tienes este o aquel papá? O tal vez a la verdadera amiga, Sol, simplemente no te importaría algo así. Es decir, mi relación con Jesús avanzó al punto que ya no me importa su historia. Porque a Jesús lo veo como un amigo. A un amigo no le pregunto mucho acerca de su pasado. No me importa ni tampoco de su rama generacional. A mis amigos no les pregunto, ¿tu apellido de dónde viene? ¿Cómo fuiste concebido? ¿Es verdad que quien dice que es tu papá lo es o no? Son preguntas que yo no le hago a mi amigo, querida Sol. Las preguntas que le hago a mi amigo es, ¿tú qué opinas sobre lo que estoy viviendo? ¿Me puedes aconsejar? Entonces, mi relación con Jesús avanzó. Al principio era una relación cristiana y católica. Luego fue una relación ambigua y ahora es una relación de amistad. Entonces, por eso no tengo yo una opinión, una interpretación sobre lo que la Biblia dice de Jesús. No la tengo. Porque es como, miren, como si fuera la farándula. Hace un momento hablamos de eso. Y esto no le gusta a muchos católicos. Y me estoy deteniendo para que no se vaya a malinterpretar, pero pues son como chismes, cotilleos. ¿Ya te enteraste que la mamá de Jesús dice que el Espíritu Santo tuvo que ver? No me digas, ¿y José dónde está? Pues José se fue que a hacer un trabajo de plomería. Y ella dice que fue el Espíritu Santo. No me diga, comadre, ¿en serio? Ay, no puede ser, no puede ser, ella es muy virgencita. Sí, no me diga, no, pero vea, ¿a poco ya vio el niño? ¿El niño se parece a José? Bueno, es que todos aquí son narizones, todos por aquí son narizones. Pues es que él no tiene nariz, vea, vea, no tiene la nariz de nosotros. Es más, el niño salió rubio, es hasta güerito rubio. Y el papá y la mamá, pues son como nosotros de esta zona, narizones con la tez morena. ¿Qué será lo que pasó allí? ¿Qué será? Digo, no, quiero meter por ahí algún tipo de jiribilla, pero hay unos romanos que se daban vueltas y vueltas por aquí. Y bueno, a María no se le conoce nada malo. Sol Cerván, parecería un chisme. ¿No? ¿Qué interpretación puedo tener? No sé, ninguna. Para la cristiandad es importante este tema. Se tiene que aceptar sin cuestionar. Yo podría cuestionarlo, pero si tuviera un propósito, pero no lo tengo. No le vería sentido, no es algo que me interese. Lo que me interesa lo cuestiono, claro que sí. Hay cosas que me interesan muchísimo. Cuestionar, por ejemplo, si lo que vemos es real o no. Eso me interesa, lo cuestiono. Tal vez ahí tenga opiniones. Pero en este aspecto de Jesús, no. Realmente no. Pero déjame saber tú qué opinas, Sol. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Pudo ser verdad? Déjamelo aquí, en los comentarios.